hola chicas qué tal cómo estáis hoy os quiero hablar del hilo transparente de nylon mirar es este de aquí quiero que lo veáis bien os voy a contar primero sus usos y luego cómo se cierra nosotros siempre trabajamos este rollito que son veis ahí bien 50 metros y 0,25 milímetros vamos a ver sus usos utilizamos este cable transparente cuando el montaje que estamos haciendo se ve el hilo veis ahí en las cerezas que se ve hilo en la parte de abajo entonces cuando utilizamos este hilo transparente no se va a ver una vez que nos pongamos el colgante mirad aquí tengo otra composición hecha con las letritas de nácar y olitas rocalla 8 barracero de miyuki ves que ahí pasa por la v una vez que vosotros os pongáis este tipo de colgante en el cuello no se vería el hilo transparente por eso también en este lo utilizamos también cuando las bolitas son transparentes utilizamos este hilo transparente como en este montaje de aquí porque si utilizáis otro tipo de hilo como el cable de acero que hace el mismo efecto que el hilo transparente ves que queda muy raro que se ve las bolitas transparentes del cable por eso se utiliza el hilo transparente porque el cable de acero u otro tipo de hilo con color se vería ahora vamos a ver cómo se cierra la primera forma que tenéis de cerrar este hilo es con tapa nudos y bolitas chafas y reasa mirad qué chulo queda y qué bonito es la otra forma que tenéis vale en total son tres sería esta de cubre hilo con bolita chafa y mosquetón mosquetón o reasa eso ya lo que más os guste vale veis ahí que está enganchado con el cubre hilo y la chafita la bola que hace chafita es la que hace de tope igual y la tercera forma de cerrarlo es con esta mini grapa vale que está hecho para los hilos más más finos como este de nylon vale que también le he puesto una reasa pero si preferís mosquetón pues ya lo que queráis os dejo aquí el resumen de los tres cierres vale para que los veáis mirad terminal mini el cubre hilo y el tapa nudos si tiro fuerte veis no se suelta quedan muy muy sujetos espero que os haya gustado este vídeo tutorial sobre el hilo de nylon y que empecéis a utilizarlo más en vuestras reacciones hasta luego